¿Qué nos surge de vida que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Dime, ¿qué nos surge de vida que últimamente ya discutimos? Por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada, reflexionemos vida mía. O nos condenaremos a vivir eternamente, vinciendo amor ante la gente. Y a no soportarnos al vivir íntimamente. Dime, ¿qué nos surge de vida que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy el hastío ya le dio sabor a nada. Hoy ya le dio sabor a nada. Hoy ya le dio sabor a nada. Hoy ya le dio sabor a nada. Gracias por ver el video.